Bueno, vamos a hacer un tema para procedirnos, vamos a examinar este encuentro, ahora bailaron algunos así que para que quede ser la resta de hoy. Por más de la gente tradicional, se llama la garanta y se toca la tradición a lo cuando se termina un trabajo en comunidad, así que todos están teniendo la comunidad garanta para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.